Bueno, empezamos un nuevo video con una copilla de vino, como siempre. Tuyo, tuqui. Bueno, ¿escucharon hablar alguna vez sobre la parálisis de sueño? Yo ya anteriormente, en los primeros videos del canal, hablé de la parálisis de sueño. Para la gente que no vio ese video, resumo poquito. La parálisis de sueño es estar durmiendo, despertarte y no poder moverte. Y cuando no te podés mover, cuando te despertás, ahí es cuando empieza lo turbio. Porque mucha gente dice ver cosas paranormales, como presencias, sombras o gente encima, encima del pecho. Y no te podés despertar, lo único que podés hacer es respirar y mirar, abrir los ojos. Pero solamente eso, imagínense la desesperación. Bueno, y ustedes me estuvieron enviando sus experiencias en cuanto a la parálisis de sueño y decidí hacer un video, porque puede ser que esté vinculado a lo paranormal, por las cosas que dicen ver. Pero bueno, arranquemos con sus experiencias. Para conocer cada una de ellas, tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Empezamos? ¡Vámonos más! Bueno, el primer mail me lo mandó Alejandra y dice lo siguiente. Hola, te escribo para contarte mis experiencias con la parálisis de sueño. Las tengo desde que tengo memoria. Pensé que todo el mundo las tenía, eran algo natural para mí. Pero al consultar me di cuenta que no le pasaba a todos. Y no, porque solamente, en teoría, le pasa solamente al 8% de la población. Menos mal, porque podría ser peor. Seguimos. Solían ser auditivas, visuales y táctiles. Generalmente, al acostarme, antes de dormirme, sentía que alguien se sentaba a los pies de mi cama. ¡Qué pesada la moto! Al dormir venían visitantes de todo tipo, pero ninguno parecía querer hacerme daño, como les pasa a la mayoría. Solían quedarse cerca de la cama, mirando solamente. Su montón. Llegué a ver personas que habían muerto hacía horas, sentadas mirándome. Lo tomaba como lo que eran. Cosas raras que pasaban mientras me iba quedando dormida o me iba despertando. Total, no las tenía todos los días. Menos mal. Fue que al tener a mi hijo, y al leer cualquier tipo de cosas en internet que decían, que eran malas, comencé a temerles. Y decidí que no quería tenerlas más. Apenas sentía que me iba a agarrar, me movía para que se vayan. Tantos años de experiencias me habían posibilitado hacer eso. Las últimas fueron las peores. Nunca me habían atacado. Estábamos con mi pareja durmiendo, y en eso siento que se empieza a poner mimoso. Me empieza a besar el cuello. Me llamó la atención porque sabe que mi sueño es sagrado, pero como se estaba poniendo bueno, me dejé llevar. Fue cuando comencé a escuchar los ronquidos de mi pareja, y esa cosa me seguía besando el cuello. Me invadió el terror y no quise abrir los ojos. Hice mucha fuerza para poder despertarme, y solo logré unos quejidos de molestia. Que despertaron a mi pareja, y fue él el que me despertó del todo. Nunca me costó tanto despertar de una parálisis. Al día siguiente, me comenzó a pasar lo mismo en una siesta, pero mi gata saltó a la cama y me despertó. Nunca me había pasado eso. Era la primera vez que me atacaban las parálisis de esa manera. El famoso tipo del sombrero no se me había presentado hasta ese momento. Fue en la última parálisis que apareció, junto a otras dos más. O sea, un conjunto de fantasmas, más o menos. No se veían como sombras, sino como la estética de la tele, como cuando se acababa la programación de los canales. Hace muchos años, después de las 12. Di un grito re fuerte, el más fuerte de toda mi vida. Habré despertado a medio barrio. Veía que el tipo del sombrero movía la cabeza como diciendo, No, esta ya no sirve, o a esta no le da. ¿Qué cosa no le da? Hasta me sentía avergonzada. ¿Por qué habrá querido decir eso? Rarísimo, ¿no? Con mi grito, mi pareja quedó como el abuelo Simpson cuando casi le da un infarto al ver a Flanders entrando como zombie. ¿Esa referencia no la tenías vos? No. Como el abuelo Simpson, como cuando casi le da un infarto al ver a Flanders entrando como zombie. Bueno, vamos a dejar el video acá. Así y todo, me habló y me preguntó qué pasaba. Nunca más tuve una parálisis de sueño desde esa noche. Antes de esa, había tenido una dentro de un sueño de un demonio negro. Nunca había visto algo así, que me decía, nunca te vas a librar de esto. Y yo lo mandaba a pasear con insultos, pero se ve que les gané porque hace tres años que no tengo y tenía varias veces al año. Bueno, menos mal, zafaste. Pero tocá madera que no te vuelva a pasar, porque según relatos es horrible que te pase eso. Yo me imagino si me llega a pasar a mí, pero me muero. Por suerte nunca me pasó. ¿A vos te pasó alguna vez? No. ¿Seguro? No. Hasta ahora no sé qué son las parálisis, si tienen que ver con algo producido por nuestra imaginación, o como muchos dicen, que son larvas astrales o algo así. Por las dudas que queden en el recuerdo nomás. Posdata. Ah, y te escuché hablar sobre el cuadro de los incendios. Lo tuvimos en casa, allá por los 90. No produjo ningún incendio, pero no pasaba desapercibido para nadie. Transmitía malestar. Mi mamá cansada que las visitas hablaran mal del cuadro, lo tiró. Y lo bien que hizo. Bueno, gracias Ale por enviarme tu experiencia. Espero que no vuelvan. Y vamos con la próxima. Pero antes, un poquito de vino y seguimos. Bueno, el siguiente mail me lo mandó una persona que no quiere que diga el nombre. Dice lo siguiente. Hola, lean. Soy M. Trataré de serlo más breve. Desde los 13 años comencé a tener eso que le dicen parálisis de sueño. Pero en mi caso no era solo que no me podía mover, sino que también aparecían entidades a la par de mi cama. Recuerdo a veces despertar y no poder moverme o ver una bruja. Hasta un duende acostado en mi cama. Y yo ahí sin poder moverme. Hasta una vez llegué a ver cómo un diablo caminaba sobre la pieza. O sea, en la pieza será, ¿no? Yo del miedo ya no me podía dormir y una vez que pasaba, hasta llorando me cruzaba la cama de mi mamá del miedo. Mi mamá preocupada de la situación y porque otras personas me aconsejaron que me llevara a una curandera. O algo así para ver qué era. Para ser más breve, con el paso de los años, hoy ya tengo 20, a todos los lugares que fui con ella, lo único que me decían era que cada vez que me tenía que ir a dormir, tenía que tapar el espejo y así lo hacía todas las noches. Hasta ahora mismo. Al fin y al cabo, eso no impidió tanto que me siguiera pasando. Solo permitió que sean de vez en cuando. O sea, nunca había escuchado eso de tapar el espejo. Eso cuando está más vinculado con lo paranormal. Pero ese medio de remedio casero nunca lo había escuchado. ¿Puede ser? Si a alguien le pasó y trató de solucionarlo de esta manera, dígame en los comentarios si le sirvió. Porque yo nunca lo había escuchado. Bueno, lo piola es que te bajó un poco la cantidad de veces que te pasaba. Bueno, seguimos. Emé. Yo obviamente siempre quise saber por qué me pasaban estas cosas tan feas. ¿Qué era? Con el tiempo le perdí el miedo, acepté enfrentarlo y saber que más de eso no podía hacerme. O sí. ¿Por qué? Ya vimos el mail anterior. Que ahí me dio. Le besó el cuello. Rarísimo eso. Abusadores ahí en todas partes. Abusadores hasta los fantasmas. El último avistamiento fue el mes pasado. Yo estaba durmiendo boca abajo. Estaba sola en mi casa. Y otra vez sentí como no podía moverme. Pero esta vez sentí como risitas en mi oído. Al final pude despertar y era increíble como mi mandíbula no paraba de temblar. Yo cansada ya de todo esto, decido ir a una vidente. Porque estoy harta ya de tantos años viviendo esto. Y le rogué que me diga qué es y me dijo. Que es un íncubo. Un demonio de espejo que se alimenta de las energías de los jóvenes y que antes de dormir tape los espejos y deje una biblia con una tijera abierta por la noche. Es un montón. Eso siempre cuando estás vinculado a una brujería o a esto del íncubo. Porque yo había explicado en este video de experiencias paranormales cuáles son las teorías de esto. Antes en la edad media se decía como que el íncubo, que se te paraba un demonio encima y tenía sexo con vos. Y que eso te podía llevar a morir, a que te mate. Pero en ese video lo explico mejor. Seguimos. Lo hice y hasta el momento duermo en paz. Ojalá ya me deje de joder. Bueno, te sirvió por lo menos. Es creer o reventar. Y bueno, así como todo esto te cuento que tengo muchas más cosas que me pasaron. Espero que no se haya hecho larga la historia. Saludos Lean desde Santiago del Estero. Y si a alguien más le pasó o sabe otro tip para que no me pase, leeré en los comentarios. Gracias. Sí, si alguien sabe algún otro remedio casero, déjalo en los comentarios para las personas que les pasa. Porque les pasa mucho a Paulina Cocina y a Flor Jazmín Peña les pasa. Y lo confesaron. Que le suelen pasar muy seguido. Yo en ese video también ya lo había contado. Bueno, vamos con el próximo mail que este me lo mandó. Tiarx. Y dice lo siguiente. Esperen que tome un poquito de vino. Y seguimos. Bueno. Hola Lean, ¿cómo estás? Mi nombre es Tiara y siempre veo tus videos con mi mamá. Así que te agradezco por brindarnos un lindo momento juntas. No, de nada. Por el invierno del 2019 yo dormía en el mismo cuarto que mi mamá. Cada una con su respectiva cama. Era común en mí padecer terrores nocturnos o parálisis de sueños. Generalmente porque estaba estresada. Así que dormía poco y comía mal. Claro, porque también está vinculado que cuando sufrís más estrés es más probable que te pase. Por eso cuando tenés un pico de estrés y lo sufrís comúnmente, en esos momentos es donde más pum. Te da. Seguimos. En anteriores parálisis solo me despertaba en la oscuridad del cuarto y me quedaba inmóvil por lo menos una hora y media. Es un montón de tiempo. Una semana en la que estaba muy mal anímicamente por un tema del trabajo, me fue muy complicado conciliar el sueño. Una de esas noches recuerdo haberme despertado exactamente a las 3.47 de la madrugada, ya que había mirado el celular que tenía cargando al lado de mi cama. Cuando lo volví a dejar en la mesita de noche pensé, bueno, ahora me levanto para ir al baño y sigo durmiendo. Pero en el entretanto me dormité otra vez. Volví a despertarme y quise levantarme para ir al baño, pero sentí mi cuerpo más pesado de lo normal. Y por más esfuerzos que hice, no me podía mover. Así que en mis adentros putié. Otra parálisis de sueño, pensé. En anteriores oportunidades he podido hablar o llamar a mi mamá para que me despierte, pero esta vez era imposible soltar siquiera un sonido. Así que me resigné a esperar que pase. Qué paciencia, porque muchas veces suele durar 3 minutos y parece una eternidad. En un momento sentí que mis pies estaban destapados, porque sentí una brisa fría que entraba por debajo de las frazadas. Miré a mis pies y efectivamente estaban destapados. Por lo que pensé que ya estaba pasando. Y que me había destapado yo intentando moverme, pero no. Seguí aún sin poder moverme. Volví a mirar el techo, apretando los ojos. Esperaba que pase rápido, porque sentía que ya no me aguantaba las ganas de ir al baño. Repentinamente sentí como mojados mis pies, así que volví a mirarlos. Vi salir desde abajo de mi cama una extremidad que se enrollaba en mis pies. Estaba mojada, pegajosa. Me daba mucho asco. Me dio así como un demodorgón. No, como un pulpo. Puede ser. No entendía qué era, porque la oscuridad del cuarto era total. No podía reconocer lo que veía. Sentía que pasaba por entre medio de mis dedos hasta mis tobillos. Sentía pegajosa mi piel y sentía que me tiraban los pies hasta el borde de la cama. Tanto que los pies me quedaron colgando y la cosa esa se enredaba en mis pies, y la cosa esa que se enredaba en mis pies seguía tocándome. Podía sentir que era del doble del tamaño de mis pies. En un momento dejé de sentirlo y como si nada volví a dormirme. Che, re fuerte eso que te pase. En la mañana me desperté y recordé todo lo de la parálisis. Para mi sorpresa, mis pies estaban tapados. Levanto la frazada y veo mis pies. Estaban arrugados. Como si los hubiera tenido mojados. Me paralicé y no supe cómo reaccionar. Le comenté a mi mamá y medio que ella no me creyó. Y me dijo medio en chiste, la próxima dormí con medias. Un dato es que yo desde 2018 usaba anillos en los dedos de los pies, que me lo había regalado una amiga. Cuando me desperté después de esa noche ya no los tenía. Y hasta el día de hoy no los volví a encontrar. Desde entonces suelo dormir con medias siempre, hasta en verano. Continué teniendo parálisis, pero ninguna como esta. Gracias, lean, un beso y muchos éxitos. O sea que también te chorió los anillos. Qué raro eso que nunca los volviste a encontrar. ¿No hay alguna otra explicación que pueda haber? Es rarísimo. Y eso también de que los pies arrugados... ¿Pero solamente se genera con agua eso? ¿Que se te arruguen la piel? O con humedad también puede ser. No sé. Yo te estoy tratando de encontrar una explicación lógica porque es un montón. Es como esas películas que soñás que te pasa algo. Por ejemplo, que estás en el bar o en el bosque. Y cuando te despertás era un sueño, pero de repente ves los pies y están embarrados. Hay una película, no sé cuál. Debe haber muchas. Sí, hay un montón. Pero creo que está Terror en Emptyville. ¿Emptyville se dice? Amityville. ¿Amityville? Ahí pasa. Ahí pasa. Alta peli. Bueno, gracias por enviarme, Tiara, tu... Un mosquito. Gracias, Tiara, por enviarme tu experiencia. Si ustedes tienen alguna otra experiencia o quieren contarme lo que pasa cuando tienen una parálisis de sueño, también envíenmelo a este mail que voy a dejar acá. Y quién les dice que sale una segunda parte de lo que tenga que ver con parálisis de sueño. Y también, si les pasó, déjenos en los comentarios si quieren agregar algo o soluciones para estos hechos, déjenos también en los comentarios. Yo tengo tips. ¿Vos qué tips tenés? Creo que la pomada de tabaco negro creo que es para dormir con más precaución. Como para que no te suceda nada de esto. ¿Pomada de tabaco negro? Algo así. Bueno, pero a chequear. ¿Todo a chequear? Sí, yo tengo una amiga que le pasaba como que dormía y sentía cosas y no sé qué. Entonces usa como una pomada de tabaco. ¿Pero el tipo acá? Sí. Y te levantás como para protegerte. Bueno, datos. Si alguien sabía de este truquito, déjenos en los comentarios como para chequear. Puede ser. Igual cuando uno tiene... Yo a veces cuando duermo boca arriba me pasan cosas medio raras. O sueño pesadillas. Que dice cuando... Yo lo máximo que tengo son pesadillas. Bueno, así fueron las experiencias que ustedes me estuvieron enviando. Si quieren seguir enviándome, mándenmelos al mail o en los comentarios como dije anteriormente. Así que nada, así concluimos con este video. Si tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieran que le digan, me lo comenten si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, comentar, de invitarme a un cafecito. Y creo que con eso ya estamos. Estamos. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Uh-huh. 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 Uh-huh.